ah qué tal mi raza como están aquí el carpizurdo de durango capital les va un tip rapidito de cuando ustedes van a comprar un compresor que se lo compran a alguien más porque no lo podemos comprar nuevo pero que está jalando entonces algo muy importante que se deben de dar cuenta el nivel del aceite aquí tenemos para ni para nivelar el aceite supuestamente lo que tú tienes que observar aquí es que el aceite llegue a la mitad del puntito rojo a la mitad y ahí supuestamente está a la mitad te pueden decir sabes que ahí está listo pachín pachambear y todo el rollo entonces fíjese bien aunque ya le hayan dicho a ustedes que hay está listo y todo ustedes como quiera chequenlo no les de huevo nada o no se vayan con la pinta compren el aceite nuevo y vamos a poner sólo les voy a decir porque fíjese bien supuestamente ahí me está me está diciendo que está al nivel adecuado fíjese bien entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a quitar la tapa para que chequen que no tiene no tiene aceite y esta madre como está sucio se le quedó adentro el líquido del aceite pues me está marcando que está a la mitad pero no tiene entonces para que lo chequen no les dé flojería checarle el aceite a su compresor y hay que echarle otra vez hay que sacudir bien esta madre para que les marque bien entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy ahorita es un carping tip o zurdo tip como ahí me dijeron el otro día hay que checar bien eso siempre que esta madre esté limpia cuando van a poner el aceite para que no tengan problemas y se les vaya a marear el motor luego luego entonces lo que vamos a hacer raza estamos una vez mi raza que ya está puesto ya está limpio vamos a proceder a echarle el aceite ahorita se va a ver nada más tiene que llegar hasta la mitad no lleno completamente porque cuando está trabajando el compresor se le sale por acá se le sale lo va a estar tirando mucho entonces hay que estarle echando nada más hasta que llegue aquí a la mitad suficiente con eso conseguimos por ahí un embudo chiquito lo acomodamos aquí y le procedemos a echar el aceite despacito se va a ir muy lento se va a ir muy lento pero si se va a ir entonces ahorita le voy a mostrar ahí como se va a ir llenando esta madre de ahí se va a ir llenando poco a poco ahorita les voy a mostrar aparentemente ahí ya le está cayendo si se fijan ya le está cayendo pero no le he echado ni madres así que hay que seguirle echando todavía ahí vamos ahí vamos lo primero donde cae el aceite pues es ahí que se llene que se llene completamente y una vez estando lleno mi raza aquí todo lleno completamente ahora sí ya lo puede escalar para ver cómo funciona el compresor pones un rato a que trabaje el aceite que se mueva si ves que aquí se reburuja y baja esto le vuelves a echar si no ahí es a toda madre ahí está el Carpintip para todos que sepan cómo se le checa el aceite al compresor así es como se le checa para los que me pregunten de qué aceite usamos usamos del 20W50 que no es muy grueso ni muy delgado pero funciona a toda madre ahí estamos saludazos